Gente, en este vídeo vamos a ver qué es lo que ha dicho Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido de mañana. Vamos a hablar también de cómo se está complicando la renovación de uno de los pesos pesados del Barça. Vamos a ver qué está a punto de lograr Laporta y una maravillosa noticia sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar en concreto 4 noticias de actualidad culé. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación chicos, a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la inyección de 500 millones de euros que está a punto de conseguir Laporta para el Barça. Si hay que encontrar una palabra con la que definir la situación financiera del FC Barcelona, quizás sea difícil la que mejor se ajusta con alrededor de mil millones de euros de deuda y casi las tres cuartas partes del total a liquidar a corto plazo. Los problemas a este respecto son evidentes. En este contexto es realmente complicado pensar que el conjunto de la ciudad condal pueda convertirse en protagonista del mercado de fichajes con incorporaciones millonarias. Uno de los factores clave precisamente a este respecto será lo que suceda con Lionel Messi, cuya renovación se presenta como uno de los grandes temas de la actualidad del equipo, por no hablar de los rumores que apuntan al interés en cerrar el fichaje de Neymar Jr. desde el Paris Saint Germain. El propio presidente del cuadro azulgrana, Joan Laporta, ha dejado claro que sería posible reclutar a un jugador de los considerados galácticos, además de varios jugadores libres con una ficha adecuada como son los casos del atacante holandés Memphis Depay del Olympique de Lyon y el zaguero español Eric García del Manchester City. Y tras la información adelantada por el chiringuito en la noche de ayer, no cabe duda que el optimismo a este respecto puede dispararse en las próximas fechas. Y es que el nuevo máximo mandatario de la entidad de la ciudad condal está a punto de firmar un contrato de patrocinio con una empresa no mencionada que inyectaría 500 millones de euros a las arcas del club. Un total que estaría destinado a la ampliación del contrato de Lionel Messi que ya está al tanto de la operación. Esta inyección en caja permitiría, según añade la fuente antes citada, contratar a Neymar que ha dejado en stand-by su renovación. El brasileño quiere volver a jugar con su amigo argentino. Esta cantidad de más de varias ventas podría convertir al Barcelona en uno de los grandes protagonistas del próximo mercado estival. Y es que os dejamos en la descripción del vídeo el enlace a Twitter a esta publicación del chiringuito en el que se dan los detalles del patrocinio que está muy cerca de llegar al Barcelona. Así lo aseguran. Antes de ver qué es lo que ha dicho Ronald Koeman en rueda de prensa, que ojo, ha tocado temas como el posible fichaje de Neymar y hablar de la renovación de un cráculé. Vamos a ver esta maravillosa noticia sobre Leo Messi. La casa londinense Cristis tiene en subasta la bota con la que Leo Messi se convirtió con 644 goles en el máximo goleador con un mismo equipo el pasado mes de diciembre. El argentino logró con el Barça ante el Real Valladolid superar los 643 goles que Pelé hizo con el Santos brasileño. Y quebrar un récord que había estado vigente durante 46 años. La pieza de coleccionista se exhibirá en la casa de subasta londinense hasta el próximo 30 de abril. Todo lo que se consiga recaudar con su venta irá dirigida al Hospital Universitario Bay de Bron de Barcelona. Y más específicamente a sus proyectos relacionados con el arte para los niños enfermos. Las botas están ambas firmadas por Messi y en ellas aparecen los nombres de su esposa Antonella Rocuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Chiro. Por tanto chicos, esta es la bonita noticia de un Messi que siempre se ha caracterizado por sus donaciones a los más necesitados. Vamos a hablar ahora chicos del problema que tiene Laporta con la renovación de Dembélé. Y es que el francés es una de las grandes tareas pendientes que tiene el presidente en este segundo mandato al frente del Barcelona. El extremo termina contrato en 2022 por lo que este verano deberá renovar para no entrar en su último año. En el club no contemplan que se vaya gratis dentro de una campaña por lo que apretarán todo lo posible para que amplíe su vínculo con el Barça en los próximos meses. En caso de que el Galo no quiera renovar, la decisión del conjunto barcelonista será traspasarle sea como sea. Tal y como están las cuentas del club no se puede permitir que el atacante se vaya gratis dentro de un año por lo que se le venderá. Su situación contractual y el hecho de estar en un mercado marcado por la pandemia hace que quizás se le deba traspasar algo a la baja. Pero aún y así es el mejor activo que tienen los culés para hacer caja. Sin embargo en Culemanía aseguran que fuentes internas del club son optimistas con respecto al futuro del Galo como Blaugrana. Dembélé no ha rechazado ninguna oferta de renovación. Y si alguien dice eso es falso. En el club tenemos la sensación de que el jugador quiere renovar y seguir en el Barça. Así comentaron desde dentro del club. Unas palabras que alegrarán al barcelonismo pero que ni mucho menos aseguran la continuidad del mosquito. De hecho en la misma información también señalan que la gente del francés Musa Sisoko podría ser el peor enemigo para el Barça en la ampliación del delantero. El representante de Dembélé si está por la labor de cambiar de aires y en principio no es partidario de su renovación. El también representante de Eduardo Camavinga objetivo del Real Madrid sabe que económicamente hablando tanto a él como al futbolista le podría venir mucho mejor marcharse y podría apretar para lograrlo. El objetivo de Sisoko sería convencer a su cliente para que rechace todas las propuestas que le lleguen para seguir y de esta forma forzar su salida. Como ya se ha explicado si no renueva ahora el Barça le venderá aunque se teme que el futbolista quiera irse gratis en 2022. Si eso sucede los culés le amenazarán con dejarle todo el año en la grada para que acepte cualquiera de las propuestas que lleguen por él este verano. En caso de que haya que venderlo la Juventus de Turín y el Manchester United parecen los más interesados aunque en el Barça preferirían intentar usarle como moneda de cambio para pescar a Neymar Junior. El brasileño quiere volver y hacer un trueque de dinero más Dembélé podría ser la mejor opción para convencer al PSG que tiene al Galo entre sus objetivos. Los próximos dos meses serán claves para saber si hay que intentar este intercambio o si se consigue que el de Vernon se quede y siga creciendo en el Camp Nou. Por tanto chicos problemas con el representante de Dembélé no va a ser nada fácil. La renovación del Mosquito vamos a hablar ahora chicos de lo que ha dicho Ronald Koeman. Que ha tocado varios aspectos como incluso el posible fichaje de Neymar. Además de sobre el partido contra el Granada de este jueves en su rueda de prensa Koeman trató otros temas destacados del entorno del Barcelona. El entrenador holandés fue cuestionado por asuntos de actualidad como por ejemplo el regreso de Neymar que está sonando con fuerza como refuerzo este verano. Además también se pronunció sobre el futuro de Messi después de las últimas noticias que ha habido. Se comenta que el PSG lo comentemos en un vídeo anterior prepara un ofertón para convencer al argentino. Aunque el holandés no le preocupa nada más que no sea la liga. Y dijo lo siguiente, no me interesa, no sé si es verdad, ojalá que Leo siga con nosotros, para mí tiene que acabar aquí porque lleva toda la vida. Pero al final es una decisión que tiene que tomar Leo, no me preocupa para nada, solo me preocupa ganar mañana. Sobre la posible llegada de Neymar tampoco llegó a mojarse del todo, aunque sí dejó claro que estaría encantado de contar con él en el equipo el curso que viene. Y dijo lo siguiente, Neymar ahora no está en el Barça, pero siempre es importante tener a los mejores del mundo en tu equipo. Él ha logrado cosas muy importantes en el Barça, pero ahora no es así. Ahora trabajamos con nuestros jugadores y hemos demostrado que podemos luchar, declaró Koeman. Por otro lado, se le cuestionó sobre el fichaje de una estrella mundial como podría ser el delantero del PSG o Erling Haaland. Aunque Koeman destacó que el último en decidir será Joan Laporta y agregó lo siguiente al respecto. Como entrenador siempre intento mejorar el equipo, pero depende de la situación económica del club. Manda el presidente y ya habrá tiempo para hablar de este tema. Está en manos del club. Yo con Ramón Planes, Mateo Alemán, decidimos qué es lo más necesario, pero decidirá el presidente, apuntó Koeman. También se le preguntó si podría llegar un 9 goleador y en su respuesta el técnico aprovechó para valorar a sus futbolistas, diciendo lo siguiente. En la próxima temporada, claro que estamos trabajando, donde podemos mejorar como cualquier club. Con lo que tenemos, hemos sabido vivir sin Ansu Fati, un jugador importante a pesar de su juventud. Somos el equipo que más hemos generado y llevamos 76 goles. Sin tener uno o dos más jugadores que marquen diferencias, hemos sacado los partidos adelante. Por último, habló de Antoine Griezmann, que está en un momento dulce. Koeman alabó al francés y admitió que es un jugador que le gusta mucho, diciendo lo siguiente. Griezmann para mí es un jugador importantísimo. Hemos tenido críticas por la efectividad de nuestros delanteros, pero me gusta. Es jugador de equipo, siempre trabaja a tope y sabemos que también depende de su racha. Ha tenido mala suerte, pero en este momento está en plena confianza. Está en un momento importante y bueno para el equipo. Por tanto, esto es lo que ha dicho a grandes rasgos Ronald Koeman en rueda de prensa. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Bueno, nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!